Trabajo en la semana ganándome el pan con mi sudor Pero el fin de semana me gusta anestesiarme con licor Tomarme un trago con mis amigos y unas amigas hasta el amanecer Ya llegó el viernes, hoy es mi día y hasta el domingo no pienso aparecer Y que esta noche no me esperen en mi casa porque hoy me voy de fiesta Porque hoy me voy de farra, tengo derecho a las mujeres y el halcón Por ahí alguien me dijo que el que peca y reza empata Alguien me dijo que el que peca y reza empata Díselo Julián Taza Trabajo en la semana ganándome el pan con mi sudor Pero el fin de semana me gusta anestesiarme con licor Tomarme un trago con mis amigos y unas amigas hasta el amanecer Ya llegó el viernes, hoy es mi día y hasta el domingo no pienso aparecer Y que esta noche no me esperen en mi casa porque hoy me voy de fiesta Porque hoy me voy de farra, tengo derecho a las mujeres y el halcón Por ahí alguien me dijo que el que peca y reza empata Alguien me dijo que el que peca y reza empata Alguien me dijo que el que peca y reza empata Alguien me dijo que el que peca y reza empata